Buenos días niños y niñas vamos a empezar con la clase de hoy vamos a tener una clase de saltos vamos a empezar con el movimiento articular vamos a realizar el movimiento articular con un cuellito que es simón dice si simón dice que vamos a empezar moviendo el cuellito en círculos cambio de lado simón dice que en la posición de pie vamos a estirar nuestros bracitos y vamos a moverlos hacia atrás en círculos 1 9 y 10 simón dice que en la posición incumplida vamos a hacer 10 saltitos 1 10 entendido simón dice que en la posición sentado vamos a ponernos en la posición sentado vamos a hacer vamos a elevar las piernitas y vamos a hacer 10 tijeras 1 10 simón dice que en la posición de pie vamos a hacer hombros hacia atrás 9 y 10 9 y 10 perfecto simón dice que en la posición de cubito ventral vamos a realizar supermanes 10 veces 10 10 10 10 y así es que en la posición del cubito dorsal vamos a hacer 10 bicicletas 1 2 3 4 5 5, 10, ya, Simón dice que en la posición de pie vamos a realizar 10 polichilenos, 10, listo, ya, Simón dice que en la posición igual de pie vamos a hacer 10 saltos de títeres, muy bien, ahora vamos a empezar con una cancioncita para empezar los saltos, primero me van a escuchar a mí, voy a hacer, yo soy pelota de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón, ya, van a hacerlo ahora conmigo, yo soy pelota de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón, muy bien, ahora espero que lo hagas tú solo, ya, ahora sí, para empezar con los saltos vamos a necesitar una cajita de zapatos, espero que lo tengas en tu casa, si no con cualquier objeto no importa, la cajita va a tener 3 niveles, este va a ser el nivel 1, este va a ser el nivel 2 y este va a ser el nivel 3, vamos a empezar con el nivel 1, vamos a empezar con el primer saltito, vas a separar las piernitas, saltas como en caballito, de ida y de regreso, vamos a hacerlo 10 veces, 1, 2, 9 y 10, ya, vamos a hacer ahora en el nivel 2, igual saltitos, 1, 2, sin tocar la cajita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a hacerlo ahora en el nivel 3, ahí la cajita, 1, 2, 3, 4, 5, y 10, ya, vamos a inhalar y a exhalar, ya, ahora vamos a hacerlo en el nivel 1 con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 2, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 2, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 3, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 3, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 3, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 3, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 3, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 3, igual con piernas juntas, y 10, vamos a hacer en el nivel 3, igual con piernas juntas, a hacerlo en el nivel 3, igual con piernas juntas, 9 y 10, y así ha sido nuestro trabajito de saltos. Ahora que ya hicimos el calentamiento con ustedes, el calentamiento general y el calentamiento específico en la caja de zapatos, vamos a realizar los saltos horizontales y los saltos verticales. Los saltos horizontales obviamente son los que vamos a hacerlo de frente, o sea, salto de distancia, salto largo, esos son los saltos horizontales. Entonces, vamos a dibujar con la ayuda, si tienes una cinta métrica o un metro en la casa, vamos a hacer una línea así, que sea de un metro, ¿entendido? Entonces, vas a coger de un lado un metro, le pones una referencia, lo estiras, ahí hasta donde sea un metro, ¿sí? Y le pones otra referencia en la parte final. Te vas a poner detrás de la línea que dibujamos y vamos a hacer 5 saltitos, ¿sí? 5 saltitos horizontales. Vamos de ahí, uno hasta llegar a la marca. Vamos a coger impulso, recuerden que nuestros bracitos nos ayudan también a impulsarnos y a saltar lo más fuerte, ¿sí? Volvemos a hacer de nuevo. 3. 4. Si es que lo pasas del metro, muy bien, ¿ya? Pero si es que llegas igual al metro, estamos perfectos. No hay ningún problema. Vamos a hacer con el último saltito. Listo. Este es el salto horizontal. Vamos a hacer ahora el salto vertical. Vamos a hacer ahora el salto vertical. Ya lo hicimos del salto horizontal hacia el frente. Ahora el salto vertical es hacia arriba, ¿sí? Vamos a hacerlo 5 veces. 1. Me bajo. Con piernas juntas. 2. Bajo. 3. Bajo. Y 5. ¿Entendido? Entonces, ahora el deber en lo que consiste son dos saltos horizontales y dos verticales. Una. Y dos. Recuerden, una gradita que no sea tan grande, ni tampoco tan pequeñita, ¿sí? Una medianita. El deber consiste del salto horizontal a hacer dos saltos, los mejores saltos, y que te salgan. Cogemos impulso, uno, regreso, y de nuevo, dos saltos horizontales. Ahora vamos a hacer la parte final, que es el estiramiento, ¿sí? Vamos a empezar. Separamos piernitas, ¿sí? Voy a tocarme el cuello. Y voy para un lado. Cambio. La cabecita, como vemos, para el otro lado. Cambio. Voy a hacer hacia atrás. Cambio. Voy a hacer hacia adelante. Me empujo un poquito. Cambio. Voy a hacer brazitos. Cambio. Cambio. Hacia adelante. Hacia arriba. Aflojo. Suelto. Voy a ir hacia un lado. Bracito. Ahí. Lo empujo. Y bajo. Voy a ir hacia atrás igual. Perfecto. Voy a separar piernitas. Y voy a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Hasta tocar el piso. ¿Sí? Ahí me quedo. Sin doblar rodillas. Perfecto. Voy a hacer ahora adelante, al centro, atrás. Adelante, al centro, atrás. Adelante, al centro, atrás. Adelante, al centro, atrás, al centro, atrás, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a tocar. Perfecto. Subo, voy juntando piernitas. Despacito. Y voy a poner la punta con el talón y voy a bajar, a bajar, a bajar, a tocar. Ahí me quedo. Cambio. Ahí me quedo. Listo. No olvides que siempre debemos hidratarnos, ¿sí? Después de hacer antes, durante y después del ejercicio físico para poder seguir con la rutina y para no cansarnos. ¿Entendido? Ya. Chao. No olvides que siempre debemos hidratarnos, ¿sí? No olvides que siempre debemos hidratarnos, a bajar, 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 a bajar. Gracias por ver el video.